Y esto es para ti Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría a todos esos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Yo nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Yo nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños y el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo que yo soñaba ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! CC por Antarctica Films Argentina